Vaya, vaya. Pero mira quién tenemos aquí. Creí que esto era un concurso de talentos, y no de ladridos. ¡Dame la pateta! ¿Ya sabes hacerte la muertita? ¿Hueles eso? ¡La envidia! Parece que las ratas salieron de su madriguera para cenar. ¡Qué lástima que no trajimos nada de queso! Dejan de perder el tiempo. Somos los siguientes. No gasten sus energías. Dejaremos esto para luego. Vamos a mostrarles a estas perdedoras qué es verdadero talento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!